VAMO ESTRAL, VAMO ESTRAL Entonces, yo... No digo nada No, me voy a cortar el pelo acá en estos días Ya me tienen los huevos llenos El pelo largo acá No, está muy largo Gracias, Dano ¿Cuándo pruebas la voz de Carlito? Por Dios Cada cuantos se corta el pelo acá y me pinta Si, algo, algo vi de lo de 9z ¿Qué significa meta competitivo? ¿Qué significa meta competitivo? Significa, miren Digamos Yo en solo queue Gracias por el sub, Maurito Voy y hago así Piqueo mi champion Porque me chupa un huevo Entonces Da lo mismo lo que yo piqué acá Pero después en competitivo Ustedes van a tener otro meta Que es El meta de los champions broken O los champions que se pueden piquear sin counter O los champions que no tienen Que tienen flex, digamos Que se pueden flexear en draft Cosas así Por ejemplo A mi me parece que Cartus Este parche Está re broken Pero está Más broken Que la mierda O sea, el otro día jugué Hice full clear En 2.55 Una locura eso 2.55 Es estupidísimo O sea El otro jungla está sacando los mocos Y yo ya terminé toda mi Toda mi rotación, más o menos Es una estupidez Gracias Gracias por los sub viejos Gracias Joel Que le hicieron a la carta Y le subieron Un 10% de daño en la Q Nada más ¿Cómo anda Dizzy? What? Yo creo que este va a una pelada Que me quede pelado No sé Yo Yo creo que si voy pelado No va muy bien Piqueate nocturne please Piqueate con Q Nunca lo leí con Q Igual no puedo jugar cartus acá A ver es Graves Nocturne O Wukong Tengo que probar Wukong Que quieren que juegue Wukong, Nocturne o Graves Rápido Rápido, rápido Nocturne Nocturne Ah putz, no sabía que iban a pigu con... No jueguen nunca este champion Donde está el mono Vamos a la runa rápido viejo ¿Qué le buffearon a este? ¿Alguien sabe? Supongo que vas con... Cup of Grace ¿Tiene CC? Si, tiene bastante Gordrinker supongo, gracias a todos por los sub viejo ¿Van todos con Zunderer o con Trinity? ¿Pero qué se maxea? ¡Ay no! Nice, la salve La despega un 80% a la jungla Ah, estaba embuteado, que peloto Estaba diciendo que... Si la doles, salta paredes Pero no estoy seguro La primera vez que estaba embuteada en serio Ah, si la salta, ok La verdad no tengo nada más putea como funciona Este pibe tiene que nada Holy fuck Hace todo por los sub viejo El único problema que tengo a este juego es que con esta línea se caen bolu Osea estos pibe son muy dudosos ¡Bienvenido a este camino! Pero es... A ver, déjenme leer esto Ah, 144 años monstruos Ok Pero se maxea E, ¿no? Quiero creer Ah, si, es maxea Mi viaje es solo el comienzo Ah, si, gracias por sus huachos Osea, te vas a juregar al final Hay muchas chances comparadas a la ultima vez ¿Quién gana la L.C.S.? Eh... No sé, depende como vaya en la serie este fin No... No hay como un favorito Para mi Si me vayan con esto Son unas... Unas máquinas bolu En la serie este... Unas máquinas bolitas Holy fuck Que peda esa mierda Debería tirar la E No, no Vamos a probar A ver que pasa La mejor forma de aprender, viejo Es probando Debería atacar, este juego Maybe Algo Como lo dice Debería Que es Este lo Interesante Puede flashear a este tipo Estaba más muerto ya Gracias a todo por los sub, hijo Holy fuck My god Nos cagaron diviando, pobre Gracias a todo por los sub, hijo Ok, el chamber no cleara lento, de hecho No está mal Sinceramente pensé que iba a ser peor, la verdad Vamos a probar con esto en primer juego Gracias, boluzu, guachos A ver El Lissi no se mostró acá arriba Ni acá tampoco Así que hay chance que haya directo Hacia vos Adiós, amiguito Lo malo de jugar con este tipo que juega a zona es que nunca se mueve bot Es un cono, bol Está plantado en bot este tipo Pero bueno Es lo que hay Gracias, boluzu, guachos Igual, a ver Sinceramente pensé que el cleara iba a ser diez veces peor Pero este choppy no Está nada mal No lo había jugado todavía Y aparte esto te da armor también, ¿no? Es como un Graves AD O sea, un Graves Meledio Este tipo no tiene cookies Viejo, paren de farmear a mi bot No se vale abusar de estos muertos Están farmeando a los pibes, viejo Interesante Como del Graves Ah Uff Lo que uno tiene que ver estos días Mamita No fue tan malo dentro de todo igual O sea, no sé No sé qué son estas runas Porque Graves se juega con ¿Cómo se llama esto? Con las cookies Y su iración Pero así no es mucho mejor Tal vez es un genio del meta ¿Quién sabe? Uy, de hecho lo mató Gracias, gracias por el subwatchín Pero no sé, ¿ustedes me dicen que si yo uso esto acá puedo saltar la pared? A ver Está bueno esto Buen arduo Pero el dasho es como recortito, ¿no? Interesante Ok, está bueno para gankear dentro de todo Ok Listo ¿Será que matamos a este tipo? No creo Corran viejo Salven al mono Supongo que tengo que dochear acá No tiene counter eso viejo Tienen todos los summoners viejo No sé ni como se murió la vaina Pero bueno Mamita Acá se va a morir el top como en ¿Qué? ¿10 segundos? Menos Never mind Capaz que Gordrinker no estaba mal Este juego No se va a resetear Nice Este tipo no lo mato ni un pedo No lo mato ni un pedo Maybe lo mato A ver Vamos a probar Pierdo algo intentando No, no muere Barsha tampoco muere Gracias por el subwatch Capaz debería ir con valor Este juego Por la zona Y voy con Resolve Gordrinker No suena tan mal Gracias Deku Jodito soy muy muy complastado Te recomiendo que hagas Luden Porque pegás mucho con la E Interesante Interesante como mis laner mueren a esos gang Interesante como mis laner mueren a esos gang Interesante como mis laner mueren a esos gang No viejo me sacó el shotgun este ladrón Me sacó el shotgun este ladrón y se me ha flasheo el otro Me lloraron free viejo Igual creo que piquibuco en el peor matchup posible, pero... Whatever Me gusta el izin Uh, acá sacamos una plaquita De pano Bien, mi building está en top Uy, Sidecarry tiene 38 ítems Acá tened cuidado puede ser el izin con el Alistar Un re buena onda este guachín Gracias Acá no podemos ir a bot de nuevo Bien, mi building está soleando el heraldo Che, a este pibe lo mato me parece Oh, tal vez no El Alistar está en bot Parece que esta no es la playa, mito Que hace este tipo boludo Por dios Tiramos torre primero de alguna forma What the fuck La verdad no se bien que hacer este juego Porque mi building se comió Lo desmetieron un daigo Con... Alistar Alistar tiene praigo con... No se ni como boludo Una vine Una vine zona está perdiendo praigo contra... Samira Alistar de alguna forma Interesante Forma de desenvolver el matchup Supongo que... Vine no hace nada en early En zona tampoco Parece que el Alistar es... Tiene praigo de ahora en mas Interesante... Interesante deducción Podemos concluir en este juego ¿Sabes? Este pibe sigue yendo Vamos, vamos, vamos Vamos los pibes viejo Maten al muerto Rompe la plata, flaco Rompe la plata, flaco Nice Este grava está... Muy dudoso, la verdad No les voy a mentir Mio Bien viejo Eso es lo que me gusta ver No no llego, what? Esto lo ganamos cien por ciento Oh no Retirada viejo Me morí Tiene ward? No, no tiene Ah! No tiene counter eso No tiene counter eso Flash all is in No está tan mal este champion la verdad Creo que si mi equipo no se caería al pedazo Tarea ganable este juego pero... Pero creo que se caen a pedazo Porque ese brother siempre se fiaa porque, a ver Ya les dije Siempre que juega a este tipo Siempre va a gankear a los petes, boludo Entonces siempre se va a fiar Osea siempre juega a hacer lo mismo Entonces... Sabe a quien tiene que gankear, prácticamente A mi me echo un huevo si... Quien tengo en botlin, pero... Pero este tipo siempre como que Ve los perfiles o ve el Contra quien están jugando y solo banquea esa línea Va a fiarse más que no Interesante Mi Grash sacando Blue A ver, vamos a ver al Grash con el Blue Tiene ulti Grash todavía Vamos a ver en que momento la usa Bien, a ver Ahí va No, me enganchó Ulti Ah, ok, tiene ulti todavía Bien Se la está guardando Tranquilo, chupas Ahí viene Bueno Podría saltar esta pared, acá, acá Ahí no llegó Ah Nice Bien, se la guardó casi para la otra season Pero funcionó Excelente Word Igual lo jaleamos este juego, ¿no? Pero este pibe se murió No, no le den el penta, viejo Corran Tengo Deadlands Pero será mejor Deadlands o Black Cleaver, acá Me parece que necesito daño, acá Es que me están haciendo pija Me parece que voy esto y después esto Y después voy esto Cople de Rex Gracias por el sub-watching Esta pared es muy larga, ¿o no? Uuuh Nada mal Re molesto este champion ahora Le hace todo por un sub, viejo ¿Sabes que el Rex crossa por acá? ¿Sabes que el Rex crossa por acá? Uy Voy a usar mis nuevos trucos Los nuevos hacks Saltar paredes, viejo Esa no se la conocen Gracias por los sub, viejo No, no ¿Quién te pregunta a mi hijo? No ¿Qué hace este tipo, boludo? ¿Hidra Zero? No Muy Muy squishy ¿Cupo que no es un champa para ser squishy? y me robo mi hiron po nooo me saco el retame re atrevido este pibe ya que este muerto se murio bueno lo voy a apoyar nada mas lo voy a apoyar esto no mas porque nadie va a apoyar esto si no vamos a quedar aca por si las dudas no chicos no voy a jugar solo q challenge voy a ir a corea muchas mas chances muchas mas chances de ir a corea que ir al solo q challenge que mesa buscan fuerte si tengo que decir un numero del 1 al 10 seria un 6 aunque puede ser que sea pesimo y que no me de cuenta pero hay muchas chances y bueno igual tambien en este juego sus chambios no son fáciles de matar con wukong asi que tambien puede ser eso que se yo no se ve tan choto en realidad esta haciendo varon aca esta toda la banda viniendo la banda luca aca fichequeamo uuuh jejepa jaja 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 esta la lista aca o que? este tipo esta jugando esta en adelante me habia olvidado me habia olvidado que esta zona no clearea ni un warden no es lo mejor irse ahi aca si podemos pelear el alistar no tiene ulti a ver le voy a baitear a que me pegue la q supongo bueno el grass eligio un no muy buen spot el grass eligio un que? no es lo peor del mundo todavia tengo ulti aca gracias por el su sera que puedo ir aca? a ver esto esta muy risky la verdad bueno salir bueno a ver como mierda lo puedo fichequear aca no son re buenos estos pibes oh casi lo robo fuak ah no viejo se que esta haciendo el grass todo este juego la verdad se murio como 3 veces de la misma forma ya si peleamos juntos ganamos este juego pero what the ff no me parece que este grass voy a ver cuantas veces usos la ulti este grass porque me parece que esta guardando no se esta muy cuestionable este grass que esta haciendo este tipo? lo cago a palo bol ju 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 le rompio la cabeza pobre mmm interesante que interesante ok este tipo va a tirar esto supongo ta 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 no no estuvo tan mal esa fight igual me parece que justo estas fights digamos contra Samira es muy bueno mi champion así que no se si será justo buco parece que esta buena contra Samira nada mas por eso se ve mejor no me parece lo mejor del mundo igual creo que debería venir con alacrid y este juego what the ff parece que asi no se le pelea a Kled amigos parece que la zona no le fechique CPA al le pero bueno capas estoy equivocado 주- ah ¡Gracias! Se murió la vaina La cálita de escapar no se hace como 3 temporadas volviste corriendo Esta la tentacion mijo ¿Será que muero por la tentacion del crab? Si En total ahora puedo hacer Esto Que tal sugar? Bien Diana tranquilo La verdad Uy que onda pa Me voy Hey what Por que no me dejas ir? Re mala onda Yo no le voy a pegar Basta Una mas Una mas que te veo por aca Y te voy a romper la cabeza OLE Ay ultio es como un pete Uy esta re enojado Uy esta re enojado el alistar Es un muerto Dale salta boludino Animate Dale dale ¿Vos tambien queres? Ay Pero son Pésimo estos pibes Estoy bastante fiiado aca pero La vaina es gosu Hmm Parece que aca podemos pelear Pero el alistar no tiene ulti pero Ay Esto fechel da miedo Acá fechel quedo como un animal eh Que onda pasando pa No se te ocurra Sacala Sacala de ahi Ni se te ocurra mocoso Nadie mas que te veo aca Vas a ver Si matamos a este tipo podemos hacer Nashor la verdad Hmm Tengo una NF de chequear aca Uh Parece que no es lo peor esto A ver Acabo la del mono Ok La del mono no funciono muy bien Me parece que no funciono quedarse quieto chicos Esa strat ya no funciona No me parece que nada No has visto que Thank Yu Guión Me parece que probablemente estos himnos no va a funcionar cuantos años dice este? cuando podemos jugar cartus y cuando no? cuando tenes push en mid y tenes AD en lineas, si no no es muy bueno, ah dice top damage el grass era useless local y tambien